La luna nueva del 11 de enero de 2024 caerá en el signo de Capricornio, esto significa que el sol y la luna estarán en la misma posición del zodíaco en el grado 21 de Capricornio, los signos de tierra como Capricornio, Tauro y Virgo se verán más favorecidos por esta lunación, que les aportará energía, determinación y disciplina para alcanzar sus metas, los signos de aire como Géminis, Libra y Acuario también se beneficiarán de esta luna nueva, a ellos les ayudará a mejorar sus relaciones personales y a expresar mejor sus emociones, Los signos de fuego como Aries, Leo y Sagitario tendrán que ser más prudentes y realistas con sus planes, ya que esta lunación les exigirá más responsabilidad y compromiso, Los signos de agua como Cáncer, Escorpio y Pisces podrán aprovechar esta luna nueva para reorganizar sus finanzas, su trabajo y su salud buscando más estabilidad y seguridad, Ahora bien, para saber un poquito más sobre lo que nos dicen las estrellas para tu signo y por supuesto el chisme completo por medio del tarot y del oráculo de los ancestros, para saber, quédate, porque comenzamos. Hola, hola mi querido Libra, espero que estés de lo mejor, como te estaba comentando las energías de esta luna nueva ya se están sintiendo, esta luna nueva te motiva a mejorar tu hogar, tu familia y tu seguridad, Es un momento muy pero muy bueno para mudarte, redecorar, reconciliarte o fortalecer tus raíces, también tendrás que ser más estable, protector y sensible y evitar la indecisión, la superficialidad y la dependencia. Bueno, esa fue la energía que yo pude ver con el movimiento de los astros en este tiempo, pero tú ya sabes que a mí me encanta el chisme completo, vamos a hacer una tirada rápida para poder darnos cuenta cuáles son esas energías del ayer, esta tirada del ayer y del hoy se hace con 5 cartitas, En primer lugar se sacan 5 cartitas del ayer, que son las cartitas que nos muestran, pues eso, lo que se va, lo que se va, lo que está allí todavía como un aprendizaje, las energías que nos quedan, que podemos utilizar y por supuesto, En la tirada de hoy, pues tenemos 5 cartitas que nos hablan acerca de las energías que renovadamente ya se nos están regalando y dando y podemos utilizar, Nos hablan un poquito de los desafíos y de los regalos que tenemos a nuestra disposición, por último tenemos la tirada de los seres de luz que están contigo y quieren darte un mensaje, bueno pues he sacado 3 cartitas del oráculo de los ancestros para conocer esa información que te quieren dar también tus seres de luz. Entonces, el diablito, voy a dejar esos cartas aquí, el diablito, el 8 de copas y el rey de espadas han salido como cabecera de esta tirada del ayer, hubieron energías oscuras, negativas que te estuvieron frenando, Decidiste moverte, decidiste salir de todo eso, con entusiasmo, con valentía y eso es muy bueno, eso es muy bueno porque se pudo sentir una mejoría en todo el proceso del ayer. Voy a moverte, voy a mover aquí un poquito, si están todavía diciendo tus seres de luz que hay que trabajar un poquito más en cuanto a perdonar y olvidar el pasado, Por eso es de que en la base ha salido el 9 de bastos y el 10 de espadas, diciéndote, bueno si te ha pasado muchas cosas negativas, has trabajado mucho, hubieron vientos en negativo en algunos lugares, En otros pues lograste grandes cosas, pero ya es momento de decir adiós a cualquier pensamiento, sentimiento, que recuerde eso negativo. Y puedas simple y sencillamente recordar cosas que te ayuden, que te levanten el ánimo, que te den positividad, que tengas como que energías nuevas para seguir adelante en tu caminar de vida. En la tirada del hoy, la reina de bastos y el 9 de oros, acompañados del 2 de pentácolos, me dicen que hay personas que te están viendo, hay personas que quieren verte bien, Hay personas que en este hoy quieren ayudarte, déjate ayudar por favor, porque van a aparecer personas que te quieren ver en plenitud, es una situación en donde te van a proponer algo, Que si hay que trabajar, que si hay que elaborar el doble, pero que va a ser muy bien recompensado. Esto no solamente me habla en el plano material de los dineros, sino que también en el material de la salud. Así que si en dado caso tú tienes una situación de una imagen de enfermedad, la puedes borrar a través de hacer los tratamientos que te van a mandar, los ejercicios que tienes que hacer. Aquí es un trabajo, o sea, es entregarte a hacer lo que se te está pidiendo. De la misma manera en el amor, podría yo decir que esto del trabajo se puede materializar en este plano de conciencia material del amor, en el trabajar tus emociones. Y es que trabajando tus emociones, se puede llegar a tener más claridad mental de lo que tú deseas y anhelas. Y decir, bueno, esta persona no me está dando absolutamente nada de lo que yo deseo y anhelo, pues me voy, busco de verdad a alguien que tenga los mismos objetivos, la misma visión. Y poder así manifestar a alguien que de verdad te ame, por lo que tú eres y tú amar a esa persona, por lo que es. Pero vuelvo y repito, hay que trabajar, hay que poner de tu parte, pues. Reina de espadas y dos de oros. Cartitas base muy fuertes. ¿Por qué te digo que son fuertes? Porque aquí me habla de que hay que seguir cortando con lo negativo y armando un tiempo de paz, de armonía, tranquilidad, de bienestar que tanto tú anhelas. Pero es necesario que pongas tú de tu parte. Que olvides ya todo eso negativo, que seas una persona más voluntariosa y que ya no te dé miedo enfrentarte a esas emociones fuertes del pasado. Mucho menos a las personas que tienes que tú decir, ya no, yo ya no, ya no soy eso. Yo no soy una persona sumisa, sino que soy una persona con la determinación y la gallardía. Y es decir, ya no, yo muevo mi destino. Ok. Tus seres de luz, en esta tirada, pues han decidido crear un mensaje a través de invierno. De él atrapa sueños y del espíritu del zorro. Unas cartas muy buenas. ¿Sabes por qué? Porque te están diciendo que ya hay que despertar de ese ayer. Hay que decir ya no más a ese frío del ayer. Hay que sentirse alegre, feliz, dichoso. Hay que tener armonía y paz. Saber qué es lo que necesitas. Darte un tiempo para poder escribir, tal vez, tu historia del ayer y encontrar, bueno, pues, si me quedó algo negativo, necesito limpiarme, liberarme de eso oscuro, pero también me quedó algo positivo, un aprendizaje. Bueno, pues lo voy a utilizar para este nuevo tiempo. Él atrapa sueños o le atrapa pesadillas. Entonces, te está diciendo que así como tú sueñas, así también trabajes. Así como tú pones en el plano espiritual todo ese poder, lo pongas también ya en el plano material. Si no activamos nuestras ideas, se quedan en ideas. Si no activamos el poder que se nos están entregando, pues se queda allí nada más, como energía volante alrededor nuestro. Y por eso es de que también acompaña de último el espíritu zorro, porque ya es momento de activar todo eso que tú ya tienes, todos tus talentos, todos tus dones. Ya es momento que los pongas en el plano material y que no nada más se quede como, qué bonito, a mí me gustaría, yo sé que yo puedo. No, porque puedes es de que lo vas a manifestar, porque puedes es de que tienes esa capacidad que es lograr lo que tú anhelas y deseas. A través de ese poder interior tan grande que tú tienes y que te ayuda a poder materializar lo que tú tanto anhelas. Disculpa que diga tanto materializar, pero es que aquí me está hablando mucho que te falta un poquito, un pedacito así de nada. Y es simple y sencillamente el decir sí, yo puedo y entregarte a ir hacia tu meta, ok. Yo sé que tú puedes decir ya adiós a lo negativo, empezar a vivir y a disfrutar la vida nueva que se te está entregando. Aceptar esos consejos y por qué no ese trabajo nuevo que te están dando y por supuesto materializar ya tus ideas, tus talentos, tus dones, porque la vida misma está con esas ansias de verte lograrlo. Con amor te entrego tu tirada, tu consejo de las estrellas y nos vemos en la próxima edición. Adiós.